Pero nos vinimos a pasear, vinimos como una experiencia, hicimos un tour desde Humahuaca, vinimos en camión, en el tren, en cargueros, hasta que llegamos acá. Y bueno, nos instalamos, nos quedamos viviendo acá en retiro, llegamos a retiro, nos quedamos en retiro, vivíamos en los ferrocarriles y bueno, de un año conocí la Villa 31 y me compré mi casita. Y bueno, y 2001, y qué sé yo, apareció una chica diciéndonos, che, dice, quieren organizarse y pelear por un futuro mejor, ollas comedores, ollas populares. Anotamos esa vez creo que 500 personas, 150 era plata para muchos y para muchas mamás que no podían salir a trabajar. Era importante para nosotros seguir creciendo dentro de la organización. Hoy tenemos dando de comer casi a 500 personas de noche, recibimos 350, pero a la vez salimos a pedir a las panaderías y eso que nos ayudan presentando carpetas. Nosotros gestionamos, somos un grupo de 20 mujeres, a la cual somos madres, nos hemos criado dentro de nuestro comedor, chicos que siguen siendo, que se han criado en el comedor y hoy ya son adolescentes, hoy ya son jóvenes que nos ayudan y colaboran con nosotros. Vayan a estudiar, porque lo importante acá en nuestro país, creo que en todos lados es el estudio. Si vos no estudiás, hoy no podés ni siquiera limpiar los baños de un hotel, porque hoy te piden hasta eso para que vos puedas entrar a limpiar de limpieza. Entonces los chicos, a todo impulso a estudiar. Es más, hacemos la olla popular, cocinamos en nuestro comedor todos los días, todos los días los chicos. Y los sábados nosotros hacemos apoyo escolar para ellos, para que los chicos se pongan a estudiar, que forjen su futuro y tengan un futuro mejor que el que nosotros tenemos. Creo que ellos son nuestros futuros. Capaz que en el futuro llegan a ser nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro jefe de gobierno. Porque eso pienso.